El gobernador Egidio Torre Cantú y Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, acompañados del alcalde Carlos Cantú Rosas Villarreal, entregaron en el fraccionamiento el progreso de Nuevo Laredo, 200 casas del programa Vivienda Digna, como parte de los beneficios que la dependencia federal, de la mano del gobierno del Estado y los municipios, ponen a disposición de los tamaulipecos. Jorge Carlos Ramírez Marín dijo que Tamaulipas es modelo para otras entidades del país en diversos esquemas de operación de esta secretaría y reconoció su claridad en las metas. Me da tanto gusto venir con ustedes por un motivo como este. No podríamos hacerlo si no tuviéramos el apoyo, si no tuviéramos la convocatoria, si no nos buscara, si no nos llamara, si no trajera estos programas al Estado, el responsable de conducir los destinos de Tamaulipas. Estamos aquí y traemos estos programas por el apoyo constante, invaluable de Gilio Torre Cantú, gobernador del Estado de Tamaulipas. Por su parte, Torre Cantú manifestó que la entrega de estas 200 casas es una muestra de trabajo coordinado que realizan los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada. Tenemos al mejor aliado del gobierno de la República, al licenciado Enrique Peña Nieto, que todos los días hace su mejor esfuerzo para que a México le vaya mejor. Y aquí en Tamaulipas yo tengo el mejor aliado que puede existir, que son los tamaulipecos. El alcalde Carlos Cantú Rosas Villarreal coincidió al señalar que la coordinación de los tres niveles de gobierno permitió que 200 familias cuenten con una casa. Las viviendas entregadas conjugan aportaciones de la FONAPO, PROVIVA, ITABÚ, INVISU y de los propios beneficiarios para obtener una unidad básica de vivienda de más de 100 metros cuadrados.